Mientras el término de las vacaciones de verano podría afectar al sector turístico con una caída de hasta el 20% en las ventas. El regreso a clases representa para muchos comercios que se ubican en las zonas aledañas a las escuelas un repunte significativo en sus operaciones y por supuesto en sus ingresos. Se calcula que la actividad y ganancias se incrementan hasta en un 40% en dichos negocios que abarcan desde tiendas misceláneas, papelerías, tiendas de convivencia y fondas.